Y con ustedes, la embajadora de la cumbia, la luz roja de René Cortés. ¡Sí, señores! Muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienajera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta y la bailan en toda la zona. La cumbia cienajera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Y eso dicen los muchachos, negritos, ¿por qué no toman? La cumbia cienajera, que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Para que gocen Mauricio Peñafor y Celia Hernández Allá en la ciudad de los rascacielos, Nueva York ¡Gracias! Y se encabronó el zambarqueño, el de los meros cueros Muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia cienajera, que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan en toda la zona La cumbia cienajera, que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y eso dicen los muchachos, negritos, ¿por qué no toman? La cumbia cienajera, que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Vamos a bailar 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 la cumbia emociona Gracias por ver el video